Entonces, aquí estamos en Huigalpa con el capitán Erwin Gutiérrez Martínez, de la policía de aquí en Huigalpa. Entonces, capitán, quizás nos podría hablar un poco de su experiencia de los acontecimientos del fallido tento de golpe de estado de 2018. ¿Qué fue su experiencia en ese tiempo? Bueno, vivimos unos tres meses, como dicen, de pura tristeza en primer lugar, porque estábamos encerrados y afuera nos estaban, como decir, lesionando, robando, torturando, hasta quemando a nuestros propios hermanos. Capitán, ¿podría explicar a la gente que van a leer y ver este testimonio por qué estaban encerrados, por qué estaban encuartelados? Bueno, vienen los golpistas y establecen que la policía es enemigo del pueblo y que debe estar encuartelado, por lo cual, ¿verdad?, se nos dieron orientaciones de no salir a la calle, ¿verdad?, que fue para nosotros estar acá, encerrados y, como yo les decía, mirar a nuestros hermanos que no podían hacer nada, como que no había seguridad. Se vivió una inseguridad en todo el país. A raíz de esto vinieron los tranques. Los tranques se vinieron a formalizar de una manera violenta, bien equipada en armamento. ¿Podría explicar a la gente en qué consistía un tranque? Bueno, los tranques consistían, ¿verdad?, en que, en primer lugar, se formaron en todo, en todo el país de Nicaragua, en todo municipio, en todo departamento, se forman los tranques. En el caso de acá, de Chontales, aquí nosotros, como dicen, aquí está un movimiento campesino, llamado el de la señora Francisca Ramírez y el señor Medardo Mairena Sequeira, ¿verdad?, que es este caque conocido, donde aquí instalaron todos los tranques, especialmente lo más peligroso eran los tranques de la entrada de Huigalpa, el que está en Lóvago y el que está en la curva, que fueron tranques que efectivamente allí no pasaba un ciudadano. Si, toda persona comercializante, comerciante de este territorio, que lleva su producto hacia otros lados, ¿verdad?, ahí pagaban, ahí venían, y lo despojaban a veces de su mismo producto para pasar. Le robaron. Sí, cuando estuvimos hablando con un compañero que conoce la zona muy bien, él conoció un caso de un camionero que vino de la parte esa de Nueva Guinea, con su queso, para llevarlo a Managua. A Managua, sí. Y en cada tranque le quitaron mil pesos, dos mil pesos, hasta que llegó aquí a Huigalpa y ya no tenía dinero con que pagar a los tranquistas. Y no lo dejaron pesar y perdió todo su queso. Había muchas casas como eso. Todo, así, todo, como usted dice, así era en todos los tranques. Venían gente de otro lado, ¿verdad?, no solamente con queso, también los comerciantes de ganado decían en un tranque le apiaban una vaca, en otro pagaban, y cuando llegaban a su destino, entonces no llegaban nada. En vez de ganar, fue una pérdida. Entonces vinieron y ellos miraron que no era factible este negocio, ¿verdad?, que ellos estaban. Entonces, por lo cual vino y ellos decidieron, algunos, no transportar porque es lo que iban a, mejor dicho, a trabajar para estos delincuentes. Pero los camiones de la señora Francisca Ramírez, eso sí pasaban. Venían, como dicen, con sus cargamentos, 10, 15 camiones del lado de la Guinea, pasaban por todo el coral Chontales, que es donde yo estaba ubicado. El reten la curva, ahí no se paraba, lo voy hasta llegar a su destino hasta Managua. Entonces, ¿qué pasa? Como toda esta gente que estaba en este sector de Chontales, en la zona central también, eran de gente de doña Francisca Ramírez, don Medardo Mairena Sequeira, entonces ellos estaban haciendo su negocio, como dicen. Sí, todo esto miramos. Y como dicen, y como dicen los mismos comerciantes, los mismos ganaderos, aquí solamente esto se hace con el fin. Mientras la chica Ramírez dice, se está llenando el bolsillo de dinero, nosotros nos estamos endeudando y tenemos deuda, porque ella felizmente está trabajando, ha agarrado los tranques así para el negocio, no solamente de estos productos, de otras cosas que también se hablaban, porque así estos camiones también venían y estos servían también de fortalecer más los retenes con armamento. Entonces, estaban bien fortalecidos allí y lo que ellos querían era sembrar un cabo en el país, sembrar un cabo. Y si sabe usted, la policía encuartelada sin hacer nada, pero ellos allí sí podían hacer de todo, torturando, robando, haciendo qué es lo que no hicieron en esto. Y que la población siempre lo demandaba que la presencia en nosotros, pero para, como dicen, para los países que están en contra de este gobierno, no lo miraban de esa manera, creían que era el gobierno que estaba haciendo todo eso, y las cosas no eran así. Nosotros que vivimos esto, que estuvimos en Nicaragua, nosotros como policía, que estuvimos aquí y miramos la realidad, no nos pueden decir que eran de otra manera, no. Solamente el que no vivió esto, no puede, como decir, decir que así no eran las cosas. Solamente nosotros, que lo vivimos. Y una experiencia que tuvimos fue cuando, si no más me acuerdo, un 25 de junio, a las 11.50 de la noche, nos atacaron la delegación policial del Coral Chontales, y nos atacaron 35 sujetos. ¿Quiénes eran estos? Eran los sujetos que había, que estaban, que los supuestos movimientos de campesinos, que andaban armados y que había un grupo que se estaba moviendo en el sector del Coral, en el sector de Río San Juan, y que nos llegaron a atacar allí, en esa delegación, como dicen. Gracias a Dios salimos, ¿verdad? Ni un policía herido. ¿Cuántos estaban? Estábamos seis policías allí, ¿verdad? Era, como dicen, la zona, la zona casi, el emitrofe ya con Nueva Guinea. Este, cruce muy, 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 muy peligroso, porque teníamos el de la curva, teníamos el de Lobao, y teníamos el de la guinea. Entonces, estos tranques estaban bien fortalecidos. Entonces, nosotros, como pudimos, y como dicen, ya Dios estuvo de nuestro lado, que no nos pasó nada. Supimos, ¿verdad?, defendernos, y estos no pudieron, ¿verdad?, tomarse la delegación policial y lograron salir huyendo. Entonces, ¿y quiénes eran? Bueno, este era el movimiento, como decir, que organizaba Medardo Mairena, con Francisca Ramírez, que era la misma gente que tenía en todo ese sector, ya, que estaba Chontales, Río San Juan, Celaya Central. Llegaron por la noche, ¿me entiendes?, llegaron de noche, y que esto, ¿verdad?, lo primero que establecieron y dijeron, ¡viva el movimiento campesino! Y lo decían en una voz, como esto, como miran, que al parecer ellos dicen, aquí no hay nadie, ya logramos nuestro objetivo, pero sin saber que nosotros estábamos. Nosotros estamos, como decir, ya estábamos preparados. Nosotros esperamos que ellos avanzaran, y cuando ellos dicen, el movimiento campesino, entonces comienzan a disparar y a querer ingresar. Pues cuando nosotros también, ¿verdad?, también nos enfrentamos, también disparamos, y estos no tuvieron la mayor de correrse, de salir de ahí. Salieron corriendo porque, como es un, había, para entrar tenían que escalar una malla, ya querían escalar la malla. Cuando uno ya está, como dicen, dejamos que ellos se acercaran un poquito más, y nosotros estamos, como dicen, preparados para, para, este, una señal que nosotros teníamos para que, en verdad, comenzáramos, ¿verdad?, porque nosotros miramos, nosotros lo que estábamos viendo es que nos podían rodear, y que estos que venían avanzando, a nosotros salir, decíamos otros, después otros habían avanzado por otro lado, por lo cual nosotros, al percatar que solamente venían en una sola entrada, fue que nosotros pudimos después, ¿verdad?, con la voz de, 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 atacar, entonces vimos y, este, respondimos al, al, al ataque que, que ellos hicieron, que fueron varios disparos que hicieron, y ellos andaban escopetas, fusilacas, este, andaban armas hechizas, y, y entonces, este, en ese momento, nos atacan, la verdad que tampoco nosotros queríamos, este, había, de frente teníamos varias viviendas que también podían resultar, ¿verdad?, este, lesionadas, nosotros hicimos varios, varios disparos al aire de prevención, que ya sabían que en ese momento, tal vez la gente, era que se iba a, a, a esconder, a cubrirse, ¿verdad?, y después nosotros procedimos, ¿verdad?, este, como dice, a contraatacar a estos sujetos, fue cuando, este, se, este, como dice, se corrieron del lugar. Entonces, ellos mismos se identificaron, antes de empezar a disparar, ellos se, ellos se, ellos se identificaron, ellos se identificaron con esa noción, de, este, de que está el movimiento campesino, y ahí nosotros estuvimos, no respondimos, porque, la verdad que usted sabe, seis policías, una unidad policial, contra 25, 30 sujetos armados, que se iban acercando, ¿verdad?, este, teníamos estrategia también, y, este, procedimos a que ellos, para identificarlo, como decirle, a cuánto en verdad eran, y que si solamente venían de un, de un solo lugar, porque, si, si imagina que no, si nos hubieran rodeado ahí, hubiera sido difícil, ¿verdad?, difícil, porque hubieran entrado con cuatro ángulos diferentes, pero, gracias a Dios, pues, solo venían, como decir, hay seis, entre ellas, hay seis compañeros, y dos, eran mujeres, entonces ellos dijeron, la tenemos fácil aquí, pero, aquí sin importarlo, como dice, hombres y mujeres, estamos para dar la vida, y para proteger nuestra nación, de, de estos, vándalos, que quisieron acabar con nosotros. ¿cómo haría usted, para explicar a la gente, en el extranjero, que hay una conexión directa, entre, Francisco Ramírez, y Medardo Maurena, y estos ataques, que ustedes, en el corral, que actúa en Coapa, y los compañeros, en otros lugares, todos, tuvieron que, sufrir, ¿cómo, cómo establecería, la relación, entre, Ramírez y Maurena, y los ataques? Bueno, usted sabe que, al inicio, se hizo una investigación, en el país, y, ahí estábamos claros, la participación, de ellos, en todos estos hechos, habían pruebas, habían llamadas, habían, habían videos, habían testigos, habían, como dicen, todas esas pruebas necesarias, para apuntarlos, a ellos, la policía, de Nicaragua, sin que, hayan pruebas, no va, a alguien, como dice, a acusarlos, de esa manera, en esto, somos nosotros, muy objetivos, muy serios, nuestras cosas, porque, de repente, pueden decir, fue fulano, pero, como demostramos, que fue fulano, entonces, hay suficientes evidencias, que uno, cuando ya tiene, esa evidencia, uno viene, y hace un caso, ante el ministerio público, y que el ministerio público, tiene la obligación, después de presentarlo, al juzgado, y fue lo que se hizo. ¿En algún momento, consultaron a esta gente, de derechos humanos, de la CID, por ejemplo, de las Naciones Unidas, o de alguna organización, como Amnistía Internacional, ¿en algún momento, entrevistaron a usted, como parte de su investigación? Bueno, aquí, como dicen los organismos internacionales, este, ellos, no se hicieron presentes aquí, solo, solo escuchaban, a ellos, a ellos, como víctimas, ¿entiendes? Escuchaban, a ellos, pero, a todos nuestros hermanos policías, que asesinaron, a todos esos familiares, que llegaban, y que llegaban, que le tomaran, una entrevista, una denuncia, que fueron víctimas, a los que pintaban, aquí, en los, en los tranques, a los que les robaban, esos no eran escuchados, por esto, organizaciones internacionales, en los informes, que realizaron, de que efectivamente, existieron tranques, que robaban, torturaban, violaban, hasta mataban, eso no lo dicen, en todos estos años, que ha estado, este de presidente, el comandante Daniel, la economía del país, creció, creció, entonces, y a esos no les gustan, ¿quiénes no les gustan? los que están en contra, y no les va, y no les va a seguir gustando, y a pesar que todo esto pasó, seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos trabajando, por el pueblo, pero nosotros, que somos un pueblo, trabajador, hombre y mujer, en esta policía, que trabajamos, en la seguridad, de nuestro pueblo, vamos a seguir, siempre estando, de esa manera, y vamos a, como a decirle, estar en contra, de cualquier enemigo, que quieran atentar, otra vez, con este, con esta nación, con este país, y que vamos a estar allí, para que esto, no se vuelva, a repetir, y como dice, un lema, que se nos ha quedado, en la mente, y el corazón de todos, no pudieron, y ni podrán. Gracias. Gracias. Gracias.